Una de las razones por las que yo decidí estudiar Ciencia Política en la Católica de Temuco tiene que ver con la calidad académica. Tener una cantidad importante de docentes que hoy día son doctores demuestra que ellos están interesados en aprender para enseñarnos. Tener una calidad docente como la que tenemos en la Universidad Católica de Temuco nos ha ayudado a estar hoy acreditados como carrera. Aparte de eso está el enfoque que quiere dar la Ciencia Política de la UCT siendo una ciencia política desde el sur y para el resto del país. El cientista político de la Araucanía tiene una multiplicidad de fenómenos sociales y políticos que se ven de otra manera desde aquí mismo, desde el territorio. Tenemos los conflictos interculturales en la Araucanía, unas dinámicas organizacionales distintas y una forma de hacer política muy diversa también. Hoy día nos encontramos en un país y en un territorio donde todas las políticas públicas que se generan son tremendamente centralizadas y hacer una ciencia política desde el sur tiene precisamente esa virtud. Hablar desde las regiones, ser la voz de las regiones. Eso nos permite una particularidad súper importante porque permite al politólogo, en este caso el cientista político, tener una visión que otros cientistas políticos a lo largo de todo el país no tienen. Uno de los elementos que me diferencia de mis compañeros dentro del doctorado es el hecho de provenir de una universidad regional. No solo por el hecho de que he enfocado en diferentes investigaciones como objeto de estudio de la Araucanía, sino que también me ha dado una perspectiva que en la actualidad es muy importante para poder identificar correctamente cuáles son las problemáticas y cuáles son los efectos que causa. La motivación principal fue el tema de los derechos humanos. Desde niño me sentí guiado por el tema de las inequidades, las desigualdades en temas de derechos humanos, principalmente acá en el país, para crear políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. El consejo que le doy a los chicos que están en enseñanza media pensando en dedicarse a un área como la ciencia política, que sigan su vocación, su corazón, lo que sea que les diga que este puede ser un área pertinente para ellos y que se acuerden que en el fondo la decisión que están tomando es una decisión probablemente para el resto de sus vidas y es personal. Yo estoy muy contenta de haber elegido estudiar ciencia política. La verdad hay una cosa que a nosotros nos enorgullece como carrera, que tenemos altos índices de empleabilidad pertinentes. Tenemos gente que trabaja en instituciones relacionadas con el gobierno, tenemos gente que trabaja en los centros de estudio, tenemos gente que trabaja asesorando parlamentarios, tenemos gente que trabaja generando e implementando políticas públicas, personas que a su vez están investigando, que están estudiando, que se están posgraduando y en ese sentido están gestando academias. Los invito a los futuros estudiantes a ser parte de este gran proyecto. Esta región es una región universitaria, es una región que está creciendo, es una región que se fortalece desde un punto de vista intelectual y de entendimiento de la diversidad natural propia de este país. La región es una región que está creciendo,